De su casa no tonaigío, ay, para partizan Que tiene que estar para no tomar, ay, para partizan De su casa no tonaigío, ay, para partizan Que tiene que estar para no tomar, ay, para partizan Quiero menos De en chile, que se la cilicensa, ya, me tengo que estar nios Si no, cuando estoy con la cargurlamos, ya te siento Coz me he jugado Y en que me he jugado, como, no, 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 si No, 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 soy Que te estaré la cargurlada, ya, para partizan ¡Va partizan cantógrafo! Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 arrepi esa Que die nukita paranó Bola, ay, perpati esa contra el sofá Ay, 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 ay Y yo su gana don Agio, ay, la campanita y que ni ni fu taparán oma, ay, perpátitza. Y yo su gana don Agio, ay, la campanita y que ni ni fu taparán oma, ay, perpátitza.